Como los peces que tenemos son más bien peces de fondo, entonces lo que hacemos es agarrar un puñadito de comida, así, con los dedos, meterla en el agua que se hidrate un poquito y la soltamos. Entonces la comida se hunde y esa es la manera en que ellos la comen.